Buenas, soy este Google of Warcraft para enseñaros unas monturas de usar y tirar que salen en Pandaria. Son las monturas estas que... bueno, monturas, si esto que estoy enseñando corren mucho pero solo duran unos segundos y es para decir mira lo que tengo. Me había pedido la gente que enseñara dónde están y tal. Ahora son tres diferentes. La primera es un Jack que la suelta de Pinkzone que está en el desierto del pavor y al matarlo nos suelta un mechón de pelaje de Jack que es este que estoy recogiendo ahora y cuando lo usamos te montan un Jack gigante muy grande que corre mucho pero eso sí, solo durante unos segundos. Otra que podemos conseguir es del behemoth de rasguño de sol que es un musan que se encuentra en el borde del bosque de Jade y al matarlo nos da el cuerno con forma rara que si lo usamos nos monta en un musan gigante como éste durante unos segundos que corre mucho, como he dicho antes para hacer el canelo y decir mira lo que tengo. El último que podemos sacar es el que nos da Zin, que es una cabra que se encuentra en la cima Kullai y ahí donde se enseñó que al matarla nos da la bolsa de semillas de kaffa. Este solo se puede usar en la cima Kullai, el otro se puede usar donde queráis y cuando la usamos la bolsa de semillas nos monta sobre una cabra gigante que corre un montón y dura unos segundos también. Es una chorrada que me pidieron que enseñara y dije va, no cuesta mucho, voy a hacerlo. Espero que el vídeo os sirva, os guste y mañana más. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!